El sol entró por mi ventana, todo en silencio nada se escuchaba A mi lado ya no estaba, 9 y 10 de la mañana Ropa por el suelo, la cama por las nubes Tenemos nada en serio, pero que rico nos cogemos Los pasajeros aquí se vuelven eternos Todo después de nada en serio, como detenemos el tiempo Jugando a los rafineros, ah, que nadie sepa na-na-na Que en mi cama termine así te vas Que esto se quede entre nosotros dos Anda prométemelo, bebé no te me vayas a enamorar Cuidado porque eso no puede pasar Somos eternos en silencio, sin sentimientos no viéndonos Aquí se baila bien rico Aquí se baila bien rico Nadie se entere que nosotros somos aventura, flexo pasión con locura, ma' y mantengo el silencio y se enloquea El día que me traiciona encima el mundo se te cae Es como si no vayas el tiempo Nadie tiene idea de lo rico que te como bajo el viento La fuente de tu piel me desoriento, quiero que se acabe, quiero seguir soñando despierto Más en el silencio pa' que dure, pa' que nunca llegue el día de tu despedida Te gusta mami como yo te asoto, te ponen loquilla cuando te beso en el Yo muero a tu lado, esa es la que hay El día que esto acaba el mundo abajo se nos cae Lo nuestro es eterno, tu verano derrite mi piel Que nadie sepa na-na-na Que en mi cama termine así te vas Que esto se quede entre nosotros dos Anda prométemelo Bebé, no te me vayas a enamorar Cuidado porque esto no puede pasar Seamos eternos en ti Yo, sin sentimientos, poniéndonos Aquí se baila bien rico Aquí se baila bien rico ¡Suscríbete al canal!